Bueno, se termina la feria aquí en Azul y estamos, con el respeto que me merecen, con dos animales, porque uno que le dicen el Tero Librandi y el otro que es el zorro de los remates, como es el señor Juanchi Iguala. Bueno, Juanchi, un remate lindo, con mucha hacienda, muchos remitentes, muchas categorías, para todos los gustos. Sí, la verdad que sí, no sé en qué cantidad de remitentes habremos estado, pero más de 100 me dijeron hoy, no sé tampoco la cantidad de hacienda, porque todavía, este que siguió entrando hasta la una y pico de la tarde, ayer con el tema de la lluvia se nos complicó, pero bueno, la alegría y el orgullo de seguir siendo una casa de referencia en la zona, de ser muy reconocido, valorado, siempre apostando a que las cosas vayan a salir, tratando de ser prolijo, orgulloso en lo que hacemos, y bueno, la alegría de poder seguir en carrera y estar, ¿no es cierto?, que no es fácil mantenerse, arrancamos ya enero con un remate importante, así que bueno, esperemos que este año nos acompañe la suerte, que nos acompañe la gente, el clima, y un poco la política, y bueno, con eso yo creo que estaremos todos conformes. No es menos importante cuando aparecían los nombres propios de las haciendas, y cuando aparecía la calidad a lotes completos, vimos vender terneros terneros por arriba de los 100 pesos que pesaban más de 250 kilos, me parece que la calidad, los nombres que vienen siempre a Gualas, le hicieron honor los compradores. Sí, la gente, uno lo que ve que tenés remitentes de muchos años, que gracias a Dios se van manteniendo, por supuesto como cualquier comercio, alguna persona se retira, pero se van incorporando nuevos también, son más los que se mantienen o vienen que los que se van, gracias a Dios, pero cuando las haciendas buenas están, los compradores ya la han comprado, ya la conocen, saben de qué se trata, y bueno, dice acá, pago 1.000, 2.000 pesos más, pero me aseguro una cosa que sé que no falla, haciendas comprobadas. Hasta te digo, mirá, la persona que compró me dice, mirá, sigo comprando esto porque compré otro lote en otro lado y me salió arisca la hacienda. Yo sé que acá la hacienda de tal y tal y tal remitente hasta es mansa, o sea, se pondera también la mansedumbre, que creo que es otra cosa que también tenemos que tener en cuenta. Y bueno, qué más consideración que ahora, viste, con los fildos, van llevando controles individuales por tropa y demás, ver que las haciendas les resultan, les sirven, les van bien. Para mí es una alegría gigante, viste, que la gente te siga acompañando, vos ves gente que viene acá, no va a veces a otros lugares o va a poco. Entonces, bueno, se ve que están, se sienten atendidos, se sienten acompañados y bueno, la verdad que para mí es un orgullo muy grande. Para finalizar, un lote de vaquillonas interesantes, con garantía de preñez, lotes de vacas con cría usada, también aquí la calidad se premió con esas vaquillonas preñadas con 22, 24 meses, que por arriba de los 40.000 pesos, que no es poca cosa. No, la verdad que no, pero bueno, la hacienda era muy buena, vos lo conocés a Gustavo desde tus pagos allá, y bueno, cuando la hacienda es buena, la busca la gente, viste, la hacienda tiene que ser buena, buena. Cuando es buena, buena, la pagan. Ya viste vos, la otra vaquillonas también era buena, pero no era excepcional, y ya en vez de 41 y pico, hizo 39. Y bueno, pero cada cosa se va pagando, lo que la gente busca, lo que la gente quiere llevar, así que para mí es una alegría poder presentar los lotes, venderlos así de a 3, de a 4, de a 5, para que más o menos cada uno elije, y después se termina llevando todo, pero bueno, le vas dando toda la posibilidad. Bueno, si así arrancó enero, ni me imagino lo que era hacer la zafra, porque hoy había muchos terneros de la zafra nueva. Sí, había algunos lotes de terneros, mayormente en Ovillito y Baquillona, pero ya se empiezan a ver lotes de terneros, ternerito que está pesado. Bueno, esperemos que siga lloviendo, nos está haciendo más falta el agua, en esta zona no ha llovido como esperábamos, pero bueno, la gente siempre apostando, siempre yendo para adelante, y bueno, en febrero veremos que sigamos en el mismo camino. Gracias.